Diana y Richard con cuatro direcciones ganaron este año el pitch en el MIPA Junior en Cannes, es también otra muestra, así como ahora les hablé de Buenaventura, Munamur, que han ganado también un par de premios, para que vean que los proyectos colombianos ya se están haciendo, por lo menos están en desarrollo varios proyectos transmedia colombianos. Gracias. Si quieres va explicando un poco Diana, además es un programa que digamos que se ha venido presentando, ya van en cuantas versiones en Señal Colombia que se viene emitiendo, bueno cuéntales un poquito más. Buenas tardes a todos, estamos muy felices de venir aquí a compartir con ustedes digamos un pequeño éxito que tuvimos en MIPA Junior y a contarles sobre nuestro proyecto que se llama OMMO Yoga para Niños. Este proyecto es una propiedad que comenzó con un libro que se llama OMMO Yoga para Niños, escrito por María Villegas y Jenny Kent de Villegas Editores Colombianas y nosotros cuando lo vimos, vimos que tenía un potencial muy interesante de convertirlo en audiovisual. Mi nombre es Diana Rico. Yo soy Richard de Calle. ¿Somos socios? Nosotros somos socios de una empresa que se llama Cuatro Direcciones, que comenzó en el año 2008, somos artistas plásticos y nos convertimos en empresarios porque tocaba y entonces había que, no sé, recaudar plata para unos proyectos que a veces no se podían financiar por ley de cine o no cabían a veces en ningún lugar y encontramos un apoyo muy grande en las empresas. Entonces creamos nuestra empresa pensando en hacer documentales, queríamos vivir de hacer documentales sobre comunidades indígenas de América y empezamos, siempre trabajamos con animación y en el proceso de estos años que hemos hecho series, que hemos hecho muchas, digamos, cosas de todo tipo, pero siempre con contenido cultural, indígena, ambiental, empezamos a desarrollar una línea de contenido infantil muy fuerte y entonces pues OMMO es la primera, digamos el primer hijo de todo este sueño de crear contenido infantil consciente para nuestros niños. Les vamos a mostrar un pedacito, un minuto y medio de lo que es OMMO y luego les hacemos un poco la presentación que hicimos para MIP Junior, sobre también, sobre toda la estrategia transmedia que tenemos pensada para el proyecto. El sonido, lo de siempre el sonido, mientras, el sonido. Les voy contando más sobre OMMO, lo primero que hicimos con OMMO fue un cortometraje para cines, un corto que salió en 120 salas de cine de Cine Colombia antes de Avatar, lo repitieron mucho, entonces de pronto probablemente ustedes lo vieron y a algunos les gustó, a otros lo odiaron, no sé, eso es lo que pasa a veces cuando repiten mucho los cortos. Gracias a que pudimos hacer ese corto, pudimos desarrollar los primeros personajes y hacer esta serie, que en este momento es una coproducción, es la primera coproducción latinoamericana de animación infantil, nuestro principal socio es RTBC, Señal Colombia, también Chile, TVN de Chile y el canal Encuentro de Argentina, esos son nuestros socios en este proyecto que es OMMO y este es el teaser. Queríamos pedirles que para verlo con mejor actitud, recuerden que están respirando, que pueden inhalar y exhalar, que realmente eso es yoga, estar presente, recordar que respiramos, que es lo que hacemos todo el tiempo y bueno, que disfruten el teaser. Hoy es un día especial, voy a revelarles un gran secreto milenario, pero antes observemos una ciudad cualquiera, animales de todas las razas sufren de estrés, las vacas parecen ser las únicas no contagiadas, y este es su secreto, OMMO, yoga para niños. Respira profundo y siente como late tu corazón. Namaste Bueno, ahí más o menos van conociendo a los personajes de OMMO. OMMO es una serie de 26 capítulos por 7 minutos, es un tutorial realmente de yoga, en el que los niños pueden tener la experiencia de tener diferentes posturas muy sencillas de yoga, que solucionan problemas muy simples y muy… pero que pueden ser muy pesados para los niños. Y entonces tenemos 6 personajes vacas, que son quienes representan digamos diferentes posturas de yoga, que ayudan por ejemplo a energizar, a desintoxicar, a estar más concentrados, a tener más equilibrio, y esta serie es para niños de 6 a 9 años, aunque alcanza niños menores de 4, pero está creada para que sea un momento especial en la familia, es decir, si yo voy a salir a trabajar y son las… tengo 5 minutos para estar con mi hija por la mañana y quiero compartir con ella algo de… en un iPad o en una televisión, quisiera que fuera un momento bonito. Y esto es lo que es OMMO, un espacio en el que se pueden relacionar las familias, digamos. Entonces, OMMO en este momento está a punto de ser finalizado y va a salir al aire, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, bueno, ha sido muy chévere. Digamos la respuesta, lo que ganamos, les voy a contar un poquito lo que ganamos en MIP Junior. MIP Junior es un mercado gigante en canes para niños y nosotros participamos en un concurso entre 120 proyectos de 30 países del mundo, salimos seleccionados 6 finalistas y nos presentamos frente a un auditorio gigante en el que había 6 jurados de la industria, digamos de los juegos, de las publicaciones, de la animación y el premio fue como digamos que a la mejor estrategia transmedia, que es lo que les vamos a presentar ahorita sobre este proyecto. Bueno, pues les vamos a hablar un poquito de lo que pensamos de la estrategia transmedia, digamos que es algo para lo que estamos buscando aliados para desarrollar este proyecto. Que pues está bien enfocado a la educación, que es gran parte del interés nuestro en cuatro direcciones. Entonces, digamos que la estrategia está dividida en cuatro y es una vista un poco general del asunto. La primera parte es el online experience, que es la experiencia interactiva de OMU. La idea es, busca crear comunidad a través de una plataforma en internet donde los niños puedan compartir las secuencias de yoga que practican, puedan compartir las secuencias de yoga que practican, puedan mirar como el nivel de su práctica, como va subiendo. Digamos que se desarrollan aplicaciones, desarrollo de juegos, es un poco la primera parte y la más básica de toda la parte de transmedia. Bueno, vamos a empezar primero por la parte un poco más obvia de la cosa, después estamos planteando desarrollar una marca alrededor también de OMU, una marca un poco que comparta los mismos valores de OMU, productos que tengan que ver con salud, productos que vengan del comercio justo, que sean ecológicos. Entonces, pues nos hemos imaginado desde los libros hasta comida, ropa, tapetes, juguetes, pero que compartan los mismos valores que estamos tratando de transmitir con la serie. Digamos que sería un merchandising que tenga como un propósito muy claro, productos ojalá que colombianos, es un poco no hacer el merchandising clásico chino. Luego está esta parte que yo creo que es la más interesante, que es la parte de la experiencia en vivo de OMU. O sea, queremos llevar un poco el yoga también a los espacios públicos, llevarlo a los centros comerciales, llevarlo a los parques y hacer eventos donde los niños puedan también como practicar yoga con los personajes de la serie, de pronto en pantallas, estamos como diseñando todo esto. Luego hay una parte que nos interesa muchísimo que es la parte de los colegios, tenemos una fundación amiga que está ya trabajando con algunas escuelas distritales aquí en Bogotá y con la Universidad de los Andes, haciendo clases de yoga y mostrando, pues primero arrancaron con reinsertados, pero mostrando cómo el yoga ayuda muchísimo bajando los niveles de bullying en el colegio, subiendo los niveles de concentración, ayuda mucho para el estrés y la Universidad de los Andes está en este momento midiendo eso y Colombia pues parece ser que es el segundo país en el mundo donde más bullying hay, relacionado también pues con toda la violencia que vive Colombia y todo eso. Entonces es un tema bien interesante y nos gustaría un poco unir la estrategia de OMU con lo que está pasando ahí y para eso diseñar una plataforma donde los maestros puedan como personalizar las clases de yoga de acuerdo a las necesidades de sus alumnos y tengan como un feedback permanente para hacer clases de yoga personalizadas. También queremos desarrollar una plataforma similar para los padres en las casas, que tengan una herramienta a través de internet donde puedan practicar yoga con sus hijos, que puedan mejorar los hábitos en la casa, las relaciones y la calidad de vida. Y la última parte, Diana les va a contar. Y digamos que la parte siguiente, el siguiente capítulo de esta serie es continuar con las aventuras de las vacas, con la vida más allá de la sala de yoga, qué les pasa a estos personajes, cuáles son sus historias de ficción y los problemas y pues sus genealogías, de dónde vienen, por qué hacen yoga y cómo les ayudan sus vidas, pero esto ya es una serie en internet de ficción, de manera que los niños puedan tener diferentes tipos de experiencias, uno es lo que se va a ver en la televisión por supuesto, en la serie, el tutorial digamos de yoga, otro es una historia de ficción que se ve en internet por capítulos, otra es realmente lo que sucede en la comunidad, que es que el yoga realmente es naturalmente digamos real, entonces pues sí mejora la vida y nosotros pues creemos firmemente en eso. Ahorita en noviembre va a salir una estrategia que es digamos me parece pionera en Colombia, que es la página para niños de Señal Colombia, en la que va a aparecer el primer juego de OMU, en el que los niños pueden crear una secuencia personalizada, creada por el gato, por el gurú que se llama Suamichico y sus amigas las vacas, entonces ellos van a poder tener secuencias personalizadas y una primera aproximación a este juego, van a tener diferentes tipos de juegos muy interesantes y va a ser un lugar que no existe en Colombia para que los niños puedan tener una experiencia más allá de la pantalla con los productos infantiles creados por la misma Señal Colombia, entonces digamos que estamos muy orgullosos y felices de ser parte de todo este proyecto que esperamos que va a ser muy importante también en Latinoamérica. Sí, la idea es un poco utilizar estos medios de comunicación y pues todos estos canales para mejorar la calidad de vida de los niños, pues eso es un poco lo que está apuntando este proyecto y en lo que creemos firmemente en cuatro direcciones. Y bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta.